Hola, hola, ¿qué tal? Amigo Villero, amiga Villera, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de Villa San Carlos TV, como siempre, en esta bellísima casa de Berizo Televisión. Mi nombre es Alan Molina, acompañado, como siempre, del amigo, el señor Ariel Spini. ¿Cómo estamos, Ariel? ¿Cómo van? ¿Todo tranquilo? Programa que se está esperando en la previa fin de semana del partido con JJ Urquiza. Algunos hinchas se nos acercaban para preguntarnos, así que está la familia Villera siguiendo el programa. Siempre acompañando, ¿no? Como siempre, tanto en el programa de radio, en el programa de tele, de buena aceptación, ¿no? Por suerte, así que, bueno, el abrazo no va a toda la gente que siempre hace el aguante. Tenemos una semanita cargada de información, como todos los miércoles, con todo lo que dejó, lo mencionabas vos, el partido ante JJ Urquiza, el triunfo agónico sobre el ahora, golazo del Lucas, el Bochilich, que metió un verdadero gol para... Para tener una agonía, un partido complicado, JJ se jugaba mucho, ya lo vamos a estar viendo. Y también todas las actividades que dejó el fin de semana Villero. Una linda nota en piso tenemos también, que ya la vamos a estar presentando en el próximo bloque. De esta manera nos presentamos, quédate viendo Villa San Carlos TV. Cuántas lunas que se van Y nosotros esperando, que despierte el corazón, que parece estar quebrado, todo el tiempo que pasó, no me aleja de tu lado, cielo de un solo color, que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión, que en el último se espera. ¡Gracias! 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 sale a la cancha. Lleva tu préstamo y participado en el sorteo de 10 Smart TV de 55 pulgadas por mes y la cuota recién en noviembre. Llama al 0800 10 1 2 2 7 3 7 3 o ingresa a credil.com. Promociones y obligación de compra valios del 1 de julio del 31 de octubre de 2022 es ordenar 10 Smart TV de 55 pulgadas con sus tarifas y condiciones en credil.com. Vuelvo desorientado, camino te has alejado, jardines me coloreaste, me lo ofreciste todo y te llevaste y que por un verso una esquema me dejó marcado. Me deducan imágenes en un espejo, en un espejo tan viejo de cerca del reflejo y no lo puedo ver, me deducan imágenes en un espejo y cerca del reflejo no lo puedo ver, yo no me quiero perder. Despiertas mis emociones de trapos viejos son las sensaciones que me alimentan, que me convencen de perseguirte y solo para verte y que por tu abrazo una esquema me dejó marcado. Me deducan imágenes en un espejo, en un espejo tan viejo de cerca del reflejo y no lo puedo ver, yo no me quiero perder. Quedé buscando imágenes en un espejo, en un espejo tan viejo de cerca del reflejo y no lo puedo ver. Te deducan imágenes en un espejo tan viejo de cerca del reflejo de cerca del reflejo de cerca del reflejo de cerca del reflejo. Soy Camito de Bolívar, le mando mi saludo a todos, la familia Vicera, y bueno, queremos que tengamos un buen año. Saludos. Continuamos en Villa San Carlos TV para traerte todo lo que dejó el triunfo agónico de Villa San Carlos. 2-2-1 ante Justo José Durquiza, goles de Ignacio Oroná y de Lucas Lich sobre la hora para darle al Villero un triunfo que lo deja en la quinta colocación en la tabla general de posiciones. Y con 60 chances de clasificarse también a la próxima edición de la Copa Argentina, obviamente habrá que esperar. Lo que sí, el Villero ya sabe su rival en el torneo reducido, el mismo será Talleres de Remedio de Escalada el próximo sábado en Berizo, 15-30 horas. Quédate en Villa San Carlos TV viendo el compacto del partido. Por la última fecha del torneo clausura de la primera B, Villa San Carlos recibió el último domingo en el Genacio Sálice a Justo José de Urquiza, Neider Aragón, Cienras, Lezac, Ruso Badel, Saborido, Alegre, Oronalich, Lugones y Samaniego, los 11 del equipo de Miguel Ángel Resteli que llegaba de un empate 1-1 ante Argentino de Quilmes y la visita estaba urgido porque tenía que ganar y esperar que pierda San Miguel para forzar un desempate y no perder la categoría. Pitazo de Gastón Iglesias y la primera acción del primer tiempo que fue deslucido, discreto, la iba a tener Alejandro Lugones con este disparo de derecha a izquierda al surdazo, bien contenido por Juan Pablo Noce. Aquí va a llegar la respuesta del elenco de Loma Hermosa. Un centro, una media vuelta de Montero, el remate que dio en el palo del Alco de San Carlos. Aquí va a llegar el gol de JJ Turquiza, centro desde la izquierda, Franco Cortés de cabeza e ingresando por el segundo palo firmaba el 1-0 para el cuadro de Loma Hermosa para el elenco de Daniel Zagman. El sele que no jugó bien en el primer tiempo contestó con este remate desaborido por encima del horizontal y así culminaba la primera etapa. El sele en desventaja que no podía encontrar los caminos ante un rival que se abroquelo atrás, que se mostró sólido en la última línea y el sele no tuvo demasiadas ideas para al menos poner el empate transitorio en el Genasio Salice. Empezó el segundo tiempo con la urgencia del sele por conseguir el triunfo y poco a poco iba a generar peligro. Primero, este centro desaborido, dos acciones polémicas. Aquí vemos la primera, luego iba a llegar un disparo de Badel, bien contenido por Noce y aquí otra de las polémicas caída en el área. No fue nada, dijo Iglesias. Contestó la visita con este remate de Maxi Jerez, Neyder Aragón al córner y a los 22 minutos de la etapa complementaria iba a llegar la paridad en el resultado. Centro Drift, cabezazo de Roná, uno a uno estaban las cosas en el Genasio Salice. Un poco más de tranquilidad para el elenco de Restelli que de todos modos primero iba a pasar su sobra. Penal dudoso cobrado por Iglesias por una supuesta falta de Ignacio Roná sobre Sturlesi. Le pegó Montero y Neyder Aragón Carmona se vistió de héroe, hizo lo propio, tapó el penal. Las cosas seguían uno a uno. Eso le dio más tranquilidad, más confianza al sele que buscó y buscó. Primero con este centro de Lich, la pelota que le iba a quedar a Alexis Alegre, desviado por encima del horizontal. Una buena jugada que iba a culminar con un disparo de Rodrigo Cago, uno de los ingresados en el complemento. Aquí de vuelta Alex Gilmes, media vuelta al ángulo derecho de Juan Pablo Noce. El sele que tuvo varias ocasiones, parecía que el uno a uno iba a ser inevitable, hasta que de tanto insistir, en el tercer minuto del adicional iba a llegar esta acción. Rodrigo Cago para Ángela Costa, Ángela Costa para Lich. El Boche hizo lo propio, zurdazo inatajable, desahogo, definió arriba, inatajable para el arquero visitante. El sele que llegó a los 23 puntos en la tabla del clausura, a los 48 en la tabla general y por supuesto clasificación al reducido que ya estaba asegurada un par de fechas antes. 13 victorias, 9 empates, 10 caídas, el villero quedó quinto en la general, tiene ventaja de localía para el reducido y ahora espera por talleres de remedios de escalada. 14 victorias, 10 caídas, el villero quedó quinto en la tabla general y por supuesto clasificación al reducido y ahora espera por talleres de escalada. Finalizado el encuentro, dialogamos con los protagonistas que tuvo la jornada de domingo. Con Ignacio, Nacho Bronaque convirtió su cuarto gol para el conjunto villero en la temporada y que siempre convierte y es importante en el equipo de Miguel Ángel Restelli. También dialogamos con Neyder Aragón Carmona, que fue titular en este encuentro y que tuvo una tarde impecable atajando un penal. Y por último, Lucas Lich, que dialogó con los medios de comunicación en conferencia de prensa. Quedate viendo lo que decían los protagonistas de la jornada. Bueno, Nacho, felicitaciones por el triunfo. A pensar en el reducido, pero análisis y conclusiones de lo que fue esta victoria tan trabajada, tan sufrida por momentos, de las dudas al excesis, pero se ganó y hizo lo importante. Sí, sí. A ver, un partido donde ya estábamos por ahí pensando un poco en el reducido. Era una prueba también para llegar de la mejor manera, pensando ya en lo que viene. Un partido que pensábamos que teníamos que salir a ganar para ganar esa posición que habíamos perdido ayer, muy importante en el reducido, para mantener la localía. Y creo que lo hicimos bien. En el primer tiempo, por ahí nos costó. Salimos, no hicimos por ahí lo que nos habían pedido, el tenerlo un poco. Pero el segundo tiempo creo que cambiamos la imagen, empezamos también a jugar un poco con el nerviosismo de ellos, los espacios que dejaban y lo pudimos aprovechar para llevarnos los tres puntos. Eso que faltó en el primer tiempo quizás tuvo que ver con el querer hacer todo rápido, todo fácil, todo práctico, porque a San Carlos por momentos le sale y eso es lo bueno, eso es lo positivo. Y sobre todo de local, ante un rival que llegaba flojo y que podía descender también. Sí, sí, puede ser. También pecamos bastante de querer buscar mucho a los chiquitos, a los enanos con pelotas largas. Por ahí en vez de hacer dos, tres toques, asociarnos un poco más. Es un poco lo que hablamos en el antetiempo, por ahí de no apurarnos, de jugar también con la desesperación de ellos. Y creo que lo entendimos bien y salimos mejor que en el segundo tiempo. Más allá de los goles que hicimos, que siempre vienen bien, creo que la actitud fue distinta. ¿Con qué se quedan para trabajar de cara al reducido y con qué hay que corregir? ¿Qué cosas se llevan en la libreta, en los apuntes? Bueno, para corregir esto mismo, lo he hecho en el primer tiempo, creo que hay que hacer borrón y cuenta nueva en el sentido y ver lo que hicimos mal, pero sí mirar lo que hicimos bien en el segundo tiempo. Pensando también en lo que viene, dimos vuelta a un partido de local, que sabemos que ahora nos toca arrancar de local. Entonces, muy positivo el haber por ahí empezado en desventaja y no bajar los brazos. Y eso en el tiempo, salir a buscarlo y darlo vuelta. Volviste a gritar un gol, pero fue corto, porque había que sacar del medio rápido, ¿no? Sí, sí, lo quería abrazar, quería pentejarlo, pero Lucas ya estaba en la mitad de la cancha. Pero sí, de verdad, necesitábamos salir a buscar el segundo gol. Pero bueno, nada, para la anécdota, para la sumatoria de uno, es lindo. Y sirve, obviamente sirve para el equipo, eso es lo importante. Y del penal a la agonía, el triunfo, ¿cómo viviste también ese final? Sí, sí, en lo personal también, después de hacer un gol y haber hecho un penal, tiraba todo abajo. Ellos se ponían 2 a 1 y se iba a complicar seguramente porque se iban a meter atrás, pero gracias a Dios el bata lo atajó, me salvó ahí y bueno, nada, después lo pudimos ganar. El reducido es un torneo aparte, una cara distinta quizás que pueda mostrar el equipo, más regular a lo largo de los 90 minutos, pero depende cómo te levantás también, ¿no? Es así, es así, el reducido ya sabemos cómo es, hemos jugado, hemos llegado ya en aquel viejo torneo de la C, que llegábamos muy mal y lo ganamos porque nos mentalizamos que podíamos, porque también obviamente que trabajamos, cambiamos algunas cosas y creo que depende mucho cómo lleguemos, cómo nos levantemos ese día, pero también va a estar, va a ser en base a lo que trabajemos, a la gana y al que más lo quiera obtener, creo que se le va a dar, nosotros estamos preparados. Está bien el grupo. Sí, sí, sin duda, sin duda estamos preparados, sabíamos que teníamos equipo mínimamente para clasificar, sabíamos que lo teníamos que conseguir, lo hicimos de la mejor manera me parece y ahora, bueno, ahora es a matar a morir. Talleres, rival que enfrentaron hace poco, ganaron en escalada, pero como decíamos, es un torneo aparte y hay que estar finos en los detalles. No, ni ala, ni ala, ahora son todos rivales durísimos, han hecho todas buenas campañas, por algo son los que hemos clasificado. Lo bueno que lo enfrentamos acá en casa, que nos hacemos fuerte con el apoyo obviamente de la gente, pero va a ser un partido para cualquiera, el que haga la mejor las cosas, el que se equivoque menos se lo va a llevar seguramente. Gracias a vos. No, gracias a vos. Bien, estamos con Neider Aragón Carmona, arquero de Villa San Carlos. Neider, te tocó volver bajo los tres palos y también volver al triunfo, imagino que contento, ¿no? En lo personal. Sí, primeramente le doy gracias a Dios por este partido, porque nuevamente me da la oportunidad de estar en los tres palos y una responsabilidad maravillosa y para mí compartir estos momentos con el plantel nuevamente. Y bueno, gracias a todo el respaldo de la gente, a todos los que nos vienen a apoyar, que siempre están y me alientan para que esto lo sacamos adelante. Hay un puesto bastante competitivo, estás vos, está Poppy, está Laucha y han tenido rodaje los tres últimamente, pero bueno, hoy te tocó estar a vos, estajaste muy bien, tuviste un penal que también te tocó salvar, así que bueno, me imagino que en lo personal te sentís orgulloso, ¿no? del trabajo realizado hoy. Sí, sí, muy contento, muy feliz la verdad, que también gracias a Figue, que me dijo que lo iba a patear al medio, lo esperé hasta lo último y bueno, esa fue la virtud de la semana de entrenamiento, que entrenaba muchos penales y bueno, acá se vio reflejado todo lo que hacemos la semana. El primer objetivo cumplido, se clasificaron al torneo reducido, a la espera de la clasificación a la Copa Argentina, también eso habla de que se cierra un gran semestre. Sí, sí, lo importante era cumplir el objetivo, estar dentro del reducido y bueno, estar pendiente ahora para que se viene para la Copa, y me da contento porque damos paso a paso lo que vamos queriendo como grupo, como equipo y todo lo que nos rodean, que siempre nos tiran para que todos vayamos para el mismo lado. En lo anímico también, una gran satisfacción, ¿no?, de ganar en Berizo para poder definir de local, ¿no?, jugando aquí el torneo reducido, nuevamente. Sí, lo importante, la localidad que es nuestra casa, que acá sentimos a nuestra gente, lo sentimos, lo partido diferente y bueno, esa es la satisfacción que a nosotros nos da, las ganas de salir a la cancha, de salir por la manga y sentir a la gente, sentir el amor de ustedes y ya, eso nos motiva siempre, estar en casa, la localidad es muy importante. ¿De qué te acordaste en el momento de atajar el penal? No, se me vienen muchas cosas por la cabeza, que le pedí a mi abuelita que en paz descanse, adiósito y nada, esperé el penal hasta lo último. Este triunfo se lo dedico a mi novia, a mi familia y a todos los que siempre me están apoyando. Ahora paso a paso, ¿no?, a seguir por este objetivo. Sí, paso a paso, porque como tú lo dijiste, hay el puesto muy competitivo, hay tres arqueros muy buenos, que bueno, a cada uno le dan la oportunidad y hay que aprovecharla de la mejor manera. Gracias, Ney. Bueno, gracias a ustedes y gracias por la noche. Bochy, buenas tardes. Qué desahogo, ¿no?, un gol que es tan importante, porque es un triunfo, porque es parte de Copa Argentina, meterse, escalar un poquito más en la tabla y llegar al momento más caliente de la temporada, con un triunfo que de esta manera vale un montón. Sí, sí, creo que es a vos, porque fue sobre el final, pero no tuvimos un buen primer tiempo, no supimos jugar con la pelota, el segundo tiempo por ahí lo hicimos un poco mejor. Encontramos el triunfo sobre el ahora, creo que sí, nos viene bien para lo que viene, creo que lo que viene es lo más importante, era el primer objetivo clasificado, producido. El segundo objetivo era tratar de peternos en Copa Argentina, y estamos cerca, esperar resultados, y después llegar de la mejor manera para el próximo partido, creo que hoy servía para eso, creo que conseguimos un gran triunfo. Dimos una muestra de carácter, con un resultado adverso, un equipo que se venía a jugar al descenso, y lo supimos dar vuelta, y creo que eso es lo fundamental. Lucas, ¿te imaginabas a esta altura de tu carrera, en un club humilde como San Carlos, vivir las emociones que estás viviendo, porque sos el valiador del equipo, metiste goles de varios tipos, no solamente de penal, hoy metiste un gol que lo quitaste mucho, como si fuera una importante realmente en tu carrera, ¿imaginabas mi luto de esto? No, creo que uno no se imagina, por ahí sí me abrieron las puertas en este club, el club de mi barrio, y la verdad que trato de dar lo mío, uno tiene que demostrar que puede seguir jugando al fútbol, y creo que tiene que demostrarlo dentro de la cancha, más allá que hoy sea el goleador del equipo, era que le sirva al equipo, lo más importante, y le sirva a mi infusión, mi experiencia, por suerte me siento cómodo, por ahí sí el desahogo del gol, porque se dio un partido difícil ante uno dentro de la cancha, veía que había espacio y lo podíamos liquidar en cualquier momento, y se dio eso de la hora. ¿Crees que el primer tiempo tardaron en acomodarse, porque fueron como dos partidos diferentes en uno, segundo tiempo lo fueron a buscar, y bueno, generaron más situaciones de gol que JJ? Sí, nos costó entender el primer tiempo que había espacio para jugar, y no lo intentamos, creo que cada vez que intentábamos jugar, le creábamos peligro, en el segundo tiempo le pudimos crear mejor peligro, pero sí nos costó entender eso, que por ahí íbamos a jugar con un equipo desesperado, que iba a tirar muchas pelotas largas, y esa pelota larga le ganábamos la segunda, íbamos a tener espacio y no lo supimos aprovechar, queríamos también hacerle un ataque rápido, y ahí donde erramos el camino. En el segundo tiempo no dimos cuenta, jugamos un poco mal y generamos peligros, tuvimos varias situaciones de gol, por ahí el triunfo llega sobre la hora, pero lo quiero decir, fueron dos partidos distintos, el primero y el segundo tiempo, y el segundo tiempo era lo que más quería sentarnos, jugarlo de esa manera, y por suerte se pudo dar vuelta a resultar. Ocho, buenas tardes, felicitaciones, ¿por qué lo ganaron? Y me imagino que, por lo que decías recién, y contestabas, que estás disfrutando de este momento también. Creo que lo ganamos por ambición, es un equipo ambicioso que va siempre a buscar los partidos, últimamente estamos yendo partidos desde atrás, nos tocó la semana pasada también venir perdiendo, y matar el partido, y me estuve perdiendo y dar la vuelta, creo que es un equipo que tiene ambición, un equipo humilde, que va a dar pelea, ahora nos toca por el Sido y vamos a dar pelea, por lo que nos dé, vamos confiados, con confianza, pero va a ser difícil, y después obviamente lo personal, disfrutando 41 años, seguir jugando al fútbol, y tratar de terminar todos los partidos, creo que eso me deja contento a mí, y como dije recién, tengo que demostrar dentro de la cancha que yo estoy bien, y tengo que demostrarle a la gente, a los dirigentes y al cuerpo técnico, un poco de ser jugando. se abre un torneo dentro del torneo, ahora en reducido, y por tu amplia experiencia en primera, me imagino que es una semana en la cual vas a, seguramente aportar mucho, hablar mucho también con buena parte del plantel, hay muchos de los chicos más grandes, van a ganar la redundancia, pero que ya saben mucho de lo que es, por partidos decisivos, pero el que tiene los partidos más importantes, esos jugos, seguramente vas a hablar bastante, porque no en la semana, pues sobre todo los chicos, para cómo tener que encarar esto. Sí, siempre, uno trata de brindar lo que ha vivido en su experiencia, nos ha tocado jugar, y trata de brindar, y tratar de explicar, y tratar de tranquilizar, creo que llega un momento diferente, ya está el torneo que va a parte, ahora es un partido de igual a igual, donde el que gana va a pasar, así que es concentración pura, cualquier error te puede dejar afuera, y nosotros no estamos permitidos a cometer errores, creo que sí es un momento de los jugadores de experiencia, tratar de hablar mucho con los chicos, vamos a hablar sobre todo en el momento del partido, y tratar de tranquilizar, creo que no nos tenemos apurada en ningún momento, jugar con tranquilidad, obviamente, con la ambición que tenemos siempre, va a ser una semana un poco diferente, porque no vamos a jugar parte del reducido, en este primer partido, pero estar tranquilos, creo que hoy uno de a poquito se va metiendo más en el grupo, uno llega nuevo, más allá de que tenga la experiencia que tenga, se tiene que adaptar al equipo, y también respetar a los jugadores referentes del club, uno trata de aportar lo suyo, del lado que me toca. Lucas, desde la platea vimos, una jugada dudosa, penal para ellos, dos dudosas, en el área de JJ, y una de Bosa, cero penal, ¿cómo interpretas eso? Ah, errores, errores que pueden cometer, por ahí nos está sucediendo siempre, errores en contra, pero, pero nada, tenemos que trabajar sobre eso, tratar de no, que no nos saque del partido, esos errores a favor y en contra, yo creo que sí, la de Sama fue penal, y primero marca el penal, y después termina comprando, y se saque de arco, por ahí son jugadas que uno, es donde lo tenemos que tranquilizar dentro de la cancha, siempre va a haber errores, por ahí siempre que tocan en contra, pero bueno, algún día se nos tocarán a favor, y lo, y lo, y lo estaremos hablando de otra cosa, se hace difícil, por ahí la impulsión del anterior partido, jugando de lo que, también fue, una impulsión dudosa, son cosas que, que a uno, en el momento lo hace dar, pero después cuando ve, creo que hay errores en todos los partidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 el karate es importante la estructura que tiene que es es muy disciplinaria o sea el alumno que ve tu karate por ahí lo ve ahora estas propagandas que hay de película de Mortal Kombat de pelea como de agresión y cuando entran al dojo al club y empiezan a ver que esto es físico que se cansan y que se lo corrigen esto se lo corrigen aquello y que ellos van descubriendo después que pueden hacer esas técnicas es muy importante para ellos más para los padres los padres quedan asombrados a ver el crecimiento de los alumnos lo mencionabas vos justamente ahora con esta moda que volvió Karate Kid también con las películas, con las series me imagino que también se acerca la gente con todo esto, el movimiento si, por suerte él está en el turno, tenemos dos turnos de 18 a 19 yo de 4 años a 12 años Jerónimo y Florencia y asistente también que tengo y después yo estoy con el turno de los mayores pero tenemos un grupo creo de mayoría de los más chicos entre 4 años y 10 años creo que son la mayoría de los alumnos que tenemos hoy en día ¿cómo es para esto Jero también tiene chicos vos entrenás ¿cómo lo llevan en su vida de padre e hijo al Karate? en el dojo yo soy Sensei y él es asistente o sea si tengo que corregirlo lo voy a corregir y se mantiene lo que es el orden una disciplina para poder llevar lo que es y que los chicos entiendan que vean esa conducta que hay porque si no llega un momento que los chicos por ahí en esa adrenalina se descontrolan y si no tenés un control de Sensei a Senpai y sucesivamente se te hace un poco complicado controlar a los chicos ¿y vos Jero cómo lo dices? es medio complicado cuando son muy chicos pero después que van tomando forma y se van adaptando al dojo y van creciendo y se van dando cuenta las cosas se va haciendo más fácil pero no deja de ser complicado Claudio más de 30 años tenés en actividad 37 años para ser exacto en esta actividad comentanos un poco ¿cómo surgió el amor por esta disciplina por esta actividad? empecé por conocer porque me gustaba hacer toda la actividad y por suerte tuve la oportunidad de hacer muchos tipos de actividades y bueno conocí un amigo que hoy ya no está se fue hace muy poco y practicaba karate y en ese tiempo hacíamos un tipo de karate que era muy deportivo y me gustaba la competencia así que entré por el lado de competir y después me fui formando me fui haciendo me fui interiorizando más de lo que era tuve la oportunidad de viajar a un mundial a Okinawa y me gustó me gustó la cultura el respeto y ya lo lo incorporé como una forma de vida ¿no? para mí es es muy importante el karate hoy en día para mí ¿cómo fue esa experiencia ahí en Okinawa y en el mundial? y fue terrible o sea yo tenía creo 22, 23 años nunca había salido del país y bueno ir a un país tan alejado con una cultura totalmente diferente pero muy disciplinada eso me llamó la atención que era muy disciplinado en todo muy respetuoso y fue una etapa de mi vida muy importante para mí que me me hizo ver muchas cosas ¿no? dentro de lo que era la disciplina por eso que sigo y creo que voy a seguir hasta el día que que no esté más sobre esta tierra si tenés que elegir en los más de 35 años practicando karate un momento es el mundial en Okinawa sí creo que que me marcó me marcó muy fuerte el ir a la cuna del karate si bien hay hay muchas disciplinas que se practican en en Japón Okinawa es la cuna realmente de lo que es el karate ¿no? el karate tradicional así que para mí creo que eso me marcó de por vida Jero y vos a una temprana edad también a los 4 años comenzaste con esta disciplina comentanos un poco cómo es ese día a día y al principio cuando sos chico como que lo toman diferente como el que hace karate no es como hacer fútbol o básquet bueno vamos a jugar un rato a la plaza o el que hace karate distinto igual lo notás cuando tomás ponés en el colegio que es el tema del bullying y eso uno cuando está acostumbrado al karate lo toma de otra manera por ahí un chico que haga fútbol u otro deporte por ahí tiende como a a recibirlo y devolverlo digamos el bullying pero en este caso como el karate te ayuda a controlarlo y olvidarlo de los demás entonces anulás peleas como nosotros decimos en karate la mejor pelea es la que se gana hablando entonces uno al igual que hacer al para hacer un arte marcial no necesita usar las manos sino que se defiende solamente hablando y así evitar la pelea eso está muy bueno que aprendan los chicos porque hoy en día cuando ven las películas o ven series que en los recreos se pelean se golpean mala dirección todo eso se puede evitar hablando y eso está bastante bueno eso es importante no remarcar que la actividad es un arte de defensa ¿no? más que ataque si se basa en la defensa el karate que hacemos ya te digo tradicional nosotros está basado en la defensa o sea en ejercer el menor daño posible al agresor que no viene a agredir ¿no? para hacerle entender mirá no quiero hacerte daño o sea no necesito hacerte daño entonces bueno se trabaja sobre el ataque del que viene a agredir ¿cuál es la mayor diferencia entre otros deportes de contacto como el taekwondo por ejemplo? nosotros usamos todo todo el cuerpo o sea mano más mano que pierna y mucho trabajo físico lo nuestro por eso te digo que como hacemos un karate tradicional no es tan deportivo el trabajo es fortalecer al alumno de cuerpo mente y espíritu entonces todo eso está basado en la actividad física después vienen los técnicos ¿está? y lo que es la defensa los kata los bunkai los análisis es una rama amplia lo que es lo defensivo del karate hay un sentido de pertenencia muy importante obviamente con el karate con todas las cosas que vienen contando ¿cómo lo viven en el club? porque también tienen varios años ligados a Villa San Carlos ¿cómo se sienten con la institución? bien por suerte hace la mayoría de los años que tenemos practicando lo tenemos en el club Villa San Carlos por parte nuestra siempre hemos tenido el apoyo y la colaboración de los que necesitábamos siempre estuvieron ahí con nosotros así que nunca hemos tenido ningún tipo de inconveniente o sea siempre se ha charlado y bueno esta comisión nueva el club ha avanzado mucho han hecho muchas cosas y estamos constantemente en contacto ¿es un club distinto al que tiene el que tiene hoy cuando empezaron a practicarlo? totalmente totalmente el club estuvo muy abandonado no se le daba mucha actividad fuera de lo que era tradicional el club siempre se basó en el fútbol y en el básquet hoy es más amplio la actividad hay mucha mucha actividad así que sí cambió totalmente ¿qué es lo que representa Villa San Carlos para ustedes? para mí todo porque es un club grande que abarca mucha actividad de muchos chicos no hay en Berizo muchas entidades que atraigan tanta juventud ¿no? tanto en el fútbol en el básquet en el karate en el kickbox en el boxeo en el patín es una entidad muy importante ¿qué federación es la que actualmente están practicando? nosotros pertenecemos a IOGKF Internacional Okinawa Karate Federation la base central estaba en Canadá se mudó hace muy poco a Okinawa con el director mundial que es Mario Gigaona y representante nuestro en Sudamérica es el Sensei Gustavo Tata que es de la ciudad de Magdalena y es séptimo que ha venido varias veces ¿no? al club para hacer graduaciones y distintos tipos ¿no? de estas atribuciones que tiene Sí, sí él es el encargado en Sudamérica de controlar a los Sensei que somos nosotros y cuando hay mesa de examen graduaciones o eventos importantes contamos con la colaboración del Sensei para apoyarnos y corregir lo que haya que corregir ¿no? ¿será la particularidad del Karate que no solo se acercan los jóvenes las criaturas los más chicos que también de grandes se puedan sumar a practicarlo? el Karate el Karate no tiene límite o sea no hay edad hay una edad de comienzo que el chico se puede desenvolver como pedir al baño y puede tener la edad que tenga puede venir con algún impedimento no es impedimento para nosotros el alumno va a trabajar con sus tiempos con su movilidad que tenga no tenemos diferencia tiene principio Karate no tiene fin tiene principio de edad que pusimos nosotros cuatro años pero puede tener la edad que tenga que pueda venir y hacer lo que pueda hacer ya es bueno para nosotros ¿había pensado algún evento a futuro donde puedan llegar a competir? el calendario ya se estaría cerrando este año o sea tenemos un par de eventos tradicionales como creo que una copa a Miyagi que se hace en diciembre que es una copa tradicional nuestra del estilo y algunas grabaciones pero internacionalmente no creo que se termina este año el año que viene por ahí haya algo importante afuera del país ¿no? ya para ir cerrando si le tienen que dar un mensaje a la familia Villera al hincha Villera a la Villera que está viendo el programa y está pensando en sumarse al karate ¿qué le dirían? que se acerque que tienen la puerta abierta para cualquier para chico adulto o mayor la edad que tengan en cualquier sexo lo que sea están las puertas abiertas para que puedan practicar conocer que es lo que se trata el karate y bueno si les gustan lo único que tienen que hacer es asociarse al club y una cuota mínima social y nada más así que los esperamos con las puertas abiertas estamos lunes miércoles y viernes en el club ¿algún elemento algo tienen que llevar para...? no, nada pueden ir con un yorkito hacemos descalzo porque tenemos que tener contacto con el suelo tenemos piso de goma un yorkito un pantalón una remera no es necesario que tenga que ir con ropa que se tenga que comprar ropa que se tenga que poner en gasto para nada lo que tenga sirve para que haga una actividad bueno chicos le agradecemos por este momento compartido junto a nosotros y bueno nos estaremos viendo seguramente en la semana ¿no? en el club como siempre seguramente seguramente nos estaremos viendo y bueno desde ya mil gracias a ustedes por habernos invitado y bueno poderles contar un poco de lo que es la actividad del karate en el club y ya arrancarlo así que estamos a su disposición para cuando quieran charlar preguntarnos algo vamos a estar comunicados ahí pasaba la palabra entonces de Claudio de Jero de Goñi representantes del karate del club quienes estuvieron charlando con Villa San Carlos TV acerca de la actividad quedate prendido que ya continuamos con más de Villa San Carlos TV que ya continuamos ¡Gracias por ver! Productores, asesores de seguros ¡Gracias por ver! Productores, asesores de seguros 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 Comenzamos con el resumen de actividades villeras del fin de semana, empezando por el fútbol infantil, que se disputó la fecha número 5 del torneo División C que organiza la Liga Matruplatense, donde el día sábado Villa San Carlos recibió allí en el estadio Genacio Sálice a su par de Crifa y estos fueron los resultados. La categoría 2011 fue triunfo 3 a 0 con goles de Ríos, de Heller y de Ocampo, la 2012 goleó 5 a 0 con doblete de Reynoso, doblete de Domínguez y García cerrando la goleada, la 2013 cayó 4 a 2, Elguera marcó los únicos tantos de Villa San Carlos, la 2014 ganó 2 a 1 con goles de Arias y de Presutti, la 2015 goleó 4 a 0, goles de Olivares en dos ocasiones, de Pedraza y de Abestei y un partidazo la 2016, 4 a 4 igualaron, Villagra metió un gol y Medina con un hat-trick para cerrar el empate definitivo. En lo que respecta a Liffi, el villero visitó al fútbol infantil Escuela 25 y estos fueron los resultados, la categoría 2009 cayó 1 a 0, la categoría 2010 fue empate 1 a 1, gol de Ocampo para Villa San Carlos, la 2011 ganó 2 a 0, los goles de Vanegas y de Alfonso, la 2012 igualó 2 a 2, Cepeda marcó los dos tantos para Villa San Carlos, la categoría 2013 fue triunfo 1 a 0 con gol de Fernández, la 2014 igualó 1 a 1, gol de Arias para la Villa, la 2015 cayó 4 a 3, Olivares, Medina y Serrano convirtieron para el villero y cerrando la 2016 con triunfo por 1 a 0 con el gol de Solari. Y nos metemos con lo que dejó la fecha número 20 del torneo de juveniles B que organiza la sucesión del fútbol argentino, donde Villa San Carlos se enfrentó ante el tricolor, sí, ante Colegiales, en una nueva fecha de AFA. En el predio Pasión Villera jugaron las categorías mayores, donde la cuarta división igualó 1 a 1 con gol de Román Gutiérrez, la quinta división cayó 2 a 1, el gol de la Villa lo convirtió Martín Garrasa, mientras que la sexta fue goleada 5 a 1 con goles de Vergara, en tres ocasiones de Brito y de Guillén. En cuanto en Delviso se enfrentaron las categorías menores ante Colegiales, donde la séptima cayó 5 a 2, Luna y Robucci marcaron para Villa San Carlos, la octava ganó 1 a 0 con gol de Caballaro y la novena cayó 3 a 1, Musicarelli marcó el tanto para el conjunto villero. Y con respecto a la liga amateur platense, el conjunto villero se midió por la fecha número 5 en el predio Pasión Villera, ante su par de Crifa, la categoría 2005 fue triunfo 2 a 1 con goles de La Chalde en dos oportunidades, la 2016 ganó 1 a 0 con gol de Ferreira, mismo resultado para la categoría 2007 con gol de Lara, la 2008 ganó 3 a 0 goles de Acevedo, de Dross y de Heller, empate sin goles para la categoría 2009 y la categoría 2010 triunfo 2 a 1 con doblete de Luna. Por último, el club fue sede en lo que fue la Copa ABTC Chang Kong Wai. El pasado domingo 2 de octubre, en nuestra sede social de Montevideo y 25, se desarrolló un evento de Kung Fu tradicional, Tai Chi Chuan, muestras de maestros y peleas de Kung Fu Sanda, organizadas por el profesor Reinaldo Bade. Villa San Carlos recibió la visita de 50 atletas de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Por su parte, el club aportó 3 atletas para la competición. Marcela Rankowski, alumna del club, fue primer puesto en dos de las muestras. Sacó primer puesto en Tai Chi Chuan, manos vacías, y en primer puesto en bastón de Shaolin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jessica Galinski, productores, asesores de seguros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 7373 o ingresa a Credil.com Promoción sin obligación de compravales del 1 de julio del 31 de octubre de 2022 Sosorriente Smart TV de 55 pulgadas Consultar bases y condiciones en Credil.com Llegó la hora de despedirnos de este nuevo programa de Villa San Carlos TV La hemos pasado realmente bien, como siempre, gracias a la compañía De todos los villeros y villeras que están ahí atrás Haciéndolo aguante como todos los miércoles, Ari Sí, otra gran noche junto a la familia Villera Esperemos que el próximo miércoles tengamos buenas noticias para compartir entre todos Y mientras nos pueden escuchar el viernes en FMOVI 100.5 con Villa San Carlos Radio Arranca lo más importante, el torneo reducido Esperemos que el villero nos siga sorprendiendo como lo viene haciendo Y que el miércoles que viene, como dijo Ariel, tengamos buenas novedades aquí en este nuevo programa ¡Chao, chao, villeros!